Son las 3 de la mañana en Corea del Sur, vamos a la tienda de conveniencia edición beber alcohol Vamos a estar cogiendo uno de estos pastitos de hielo Hoy vamos a estar probando una bebida que mezclan los coreanos, que es bebida de fresa con soju, que es el alcohol coreano, y Sprite Vamos a coger el soju como más tradicional, ¿es este? Pero no prefieres el notion Y el último ingrediente es el Sprite, ¿cuál es? ¿Este de aquí? ¿Megro estilo, letras no estilo? Pues no, con azúcar, con azúcar Como siempre os voy a estar poniendo el precio en la pantalla, de qué nos cuesta esta bebida Mis amigas echando a los coreanos para que yo pueda grabar el TikTok Y me he encontrado una seguidora de Colombia, ¿cómo te llamas? Jennifer Jennifer, y ella es mi amiga cura